También es componente de fortalecimiento para 22 familias en situación de desplazamiento en las asociaciones del TIGEL y el Placer. Esto también fue concertado en el barco de la renta municipal de víctimas. El valor es de 15 millones de pesos. Por otro lado, también la administración está adelantando hoy con procesos ya contractuales y ya han firmado el contrato para apoyar a la asociación de desplazados nuevos por venir con la reparación de un puente colgante afectado por la barra invernal y conecta prácticamente a la finca donde ellos están implementando una serie de proyectos productivos. El valor de esa reparación es de 9 millones de pesos. En el marco del derecho de la educación, la administración apoyó a los estudiantes en condición de víctimas del conflicto de la sede primaria y secundaria con una dotación de fines colgantes en el adivicio de este año beneficiando aproximadamente a 1.665 estudiantes víctimas del conflicto. El valor fue de 12 millones de pesos. En torno al derecho a la salud, la administración a través de la Secretaría de Salud ha realizado las siguientes avances. En el tema de aseguramiento, se tienen afiliados en el régimen suicidado a 3.341 personas víctimas del conflicto en la mayoría de las empresas que están en el municipio. Y en el sector de salud pública, se han desarrollado los proyectos de implementación de políticas de salud sexual y reproductiva, proyecto para mejorar los hábitos nutricionales de la población desplazada, proyecto para la disminución de enfermedades no transmisibles y discapacidad, proyecto para el fortalecimiento de vigilancia en la salud pública. Lo anterior fue desarrollado a través de talleres, capacitaciones y jornadas recreativas. Todo esto está contenido en el marco de plazos e intervenciones colectivas que manejan a la Secretaría de Salud Municipal. El valor en el puntado fue de 5.379.266 pesos. La Secretaría de Salud Municipal en la articulación con el ICF ha realizado acompañamiento psicosocial, recreativo, y lúdico a las familias beneficiadas de las sentencias de restitución de tierras de la vereda de la Esmeralda, Los Ángeles y Mundo Nuevo. Continuada con el componente de atención, en el marco de garantizar el derecho a la vivienda, a la población víctima de desplazamiento forzado, el señor Alcante, en relación a una importante gestión desde el año pasado, ante el Ministerio de Vivienda, en este proyecto de 200 viviendas. El contrato se encuentra firmado. Está aprobado y firmado, y se espera iniciar obras de construcción. Este, pues, no podemos ahorita decir cuántas familias desplazadas o víctimas se van a beneficiar, porque hay un decreto del Ministerio de Vivienda donde dice simplemente que la sedicción de las familias, tanto víctimas como vulnerables, o los que están en SINBEN y SADOS, SINBEN o no, la va a ser DPS. SINBEN, 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 SOMOS QUE VAN A SELECCIONAR a través de las bases de datos, y esta selección la va a pasar posteriormente al Ministerio de Vivienda. No sabemos cuántas personas víctimas vayan a quedar en este proyecto todavía. El proyecto tiene un costo de 9.500 millones de pesos. Se suponía que iban a iniciar ahorita el 10 de diciembre, pero no sé, todavía no conocemos qué le pasaría el contratista, y estamos a la espera de a ver si por lo menos inicia lo que pasa en este año. De igual manera, se está en proceso de contratación de materiales de construcción para apoyar el mejoramiento y vivienda de 16 familias víctimas del conflicto armado por el valor de 13 millones de pesos. Aquí se va a apoyar solamente con materiales. Continuando con la labor social de garantizar la seguridad alimentaria y la población víctima del conflicto, pues se ha realizado una importante elección de articulación de esfuerzos con el DPS, ICBMP y el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, quienes envían alimentos a través del programa OPCR y en el marco de la estrategia de redes unidos con el grupo de cogestores que ejecuta el proyecto con el apoyo de la Administración Municipal. En este programa se han beneficiado aproximadamente de 974 familias en situación de desplazamiento con asistencia alimentaria y aproximadamente a 3.700 personas con la entrega de cultos de papas que fue una oferta de papas que hubo en los meses pasados. Más o menos el valor aproximado que ha dado a través de la OPCR ha sido de cerca de 302 millones de pesos. La Administración Municipal en articulación con el SENA Jóvenes Rurales de componente de núcleos demostrativos y productivos realizó los siguientes apoyos y fortalecimientos. En piscicultura a un grupo asociativo de la Organización de Víctimas Nuevo Postería beneficiando a 10 familias con asistencia técnica, capacitación, 2.000 piedeciría, agua de vino, la especie cachava blanca y concentrado más o menos el 6.350.000 pesos. En abricultura a un grupo asociativo de la Organización de Víctimas Nuevo Postería de la Verdad San Andrés beneficiando a 12 familias con asistencia técnica, capacitación, concentrado y 100 piedeciría o gallinas ponedoras para un total de 10.200.000 pesos. Esa es la entrega de alimentos que se ha hecho a través de los residuos. Tercer concurrente del sistema de reparación integral. En la línea de reestructuración de tierra individual la Administración Municipal con asistencia técnica de la Unidad de Reestructuración de Tierra formuló socializó el presentor del Consejo Municipal un proyecto de acuerdo mediante el cual establece la condonación y exoneración del impuesto previal a favor de los previos restituidos o formalizados en el marco de la ley 1448. El proyecto fue aprobado por el Consejo en el 20 de marzo bajo el número 010. En el momento se han condonado y exonerado del impuesto previal de 22 personas beneficiadas de las intentes de restitución. Se condona la deuda que tiene en el momento y se está exonerando por dos años. o sea, 2014 y 2015 de pagas de impuestos previales. Hay que resaltar que en este tema de restitución con las personas beneficiadas, la Unidad de Restitución de Tierra va a implementar ya en el momento un proyecto productivo por el valor de 23.400.000 pesos. Es decir, va a ser entregado a cada familia. Las personas beneficiadas ya están bancarizadas, es decir, ya tienen su cuenta abierta para que les transfieren los recursos y de parte de la Administración Municipal y Secretaría de Desarrollo Agropecuario se va a hacer todo el tema de la asistencia técnica y el seguimiento a los proyectos productivos. Ellos han seleccionado dos proyectos, uno va a ser de pimienta blanca y otro va a ser de ganadería. En la línea de reparación colectiva en articulación con la unidad de víctimas se va a dotar y mejorar los puestos de salud en Tigre y en Placer donde la comunidad pone en disposición la mano de obra no calificada. El municipio por su parte pone, se coloca la mano de obra calificada por el valor de 9 millones de pesos. Se debe estar disponible el presupuesto que ya fue enviada la unidad de víctimas para conseguir los materiales y los elementos para dotar estos puestos de salud. El valor de esos proyectos dinamizadores que hablaba es de 99 millones de pesos. Siguiendo las directrices de reparación colectiva en municipio en articulación con la presidencia de la república y la unidad de víctimas en el marco del plan de reparación colectiva del tigre se inició ya la construcción del centro de desarrollo infantil del tigre en el cual va a beneficiar a 60 niños todos sus víctimas. El valor total es proyectos de 1.200 millones de pesos y el municipio cofinanció con el 10% de 620 millones de pesos. Siguiendo con el componente de reparación en la línea de garantías de no repetición marco de la sentencia T-025 de 2004 que ha realizado el seguimiento que apoya los siguientes autos de la Corte Constitucional. Apoya el auto 06 de 2009 mediante el cual la administración municipal entregó ayudas técnicas a la población discapacitada en situación de desplazamiento de 125 personas. Ahí tenemos un registro fotográfico de las sillas y colchonetas colchones que se entregaron con boletas a las personas en situación de discapacidad desplazadas siguiendo las órdenes del auto 06. Con corriente de reparación integral continuamos con eso en el marco del auto 174 que también es un auto de seguimiento del asistente 025 orientado a la adopción de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del pueblo indígena en agua se ha desarrollado lo siguiente apoyo a las fiestas tradicionales el pendón a los cabritos Alto Convoy Aguaí y Aguatachán se ha apoyado con 3 millones de pesos fortalecimiento de las charlas tradicionales del cabrito Agua Alto Convoy con 5 millones de pesos en convenio con ICDF y Casa Amazonía se apoyó el fortalecimiento de las charlas tradicionales del cabrito Aguatachán por 5 millones de pesos estamos también en proceso ya de contratar una dotación de equipos de conjunto y técnicos para la escuela al cabrito Agua Alto Convoy por el valor de 3 millones de pesos de igual manera se apoyó el auto 251 de 2008 estamos en proceso de contratación a partir de este auto se pretende apoyar la construcción de entornos protectores para los niños niñas adolescentes y jóvenes que se encuentran en el marco del conflicto armado de la institución educativa rural Cortanguitía a través de la votación de instrumentos musicales que permitan el fortalecimiento de la escuela de música y con ello el adecuado del tiempo libre la potenciación de sus habilidades motrices sociales y desarrollo cognitivo se dispuso para ello 8 millones de 200 mil pesos en este tema no logramos también teníamos unos recursos para apoyar el auto 092 que es el de mujer no logramos concertar a tiempo la distribución de estos recursos por ello estos recursos van a dar para el próximo año para apoyar el auto 092 ya nos vamos a reunir con las asociaciones de mujeres para mirar en qué dirección les vamos a apoyar continuando con la línea de garantía de los restricciones el municipio contrató la adopción de unos elementos de oficina para apoyar y fortalecer el programa de consiguidad de equidad que hay en el municipio por el valor de 300 millones de pesos y en la línea de medidas de satisfacción en el marco de la identificación de víctimas el municipio termina realizando ya por dos años consecutivos la conmemoración del día nacional de la memoria y solidaridad con las víctimas como reconocimiento de los hechos que han victimizado a nuestros ciudadanos varios momentos en el marco de la reparación simbólica en este año se dispuso 10 millones de pesos para ello de igual manera nos apoyó para esta actividad la unidad de víctimas y tenemos un registro fotográfico del día de 9 de abril la paráctena estamos con el fortalecimiento y participación efectiva en la articulación con el CICORS y la idea de víctimas de administración municipal se desarrollaron dos encuentros con las juntas de cargo de las organizaciones de víctimas del municipio con el fin de fortalecer los procesos organizativos y de participación el municipio para este tema se impuso unos recursos para el transporte de las personas que participaron de esta actividad es un millón de pesos en el momento estamos en proceso de contratación de otros equipos de cómputo e impresora para apoyar y fortalecer cada una de las 8 organizaciones de víctimas que tenemos en el municipio cada organización se le va a dar como regal de la idea una computadora y una impresora en estas semanas sale el proceso de contratación están 12 millones de pesos para ello fortalecimiento institucional a través del enlace municipal de víctimas se viene reportando se viene también a producir la información sobre los avances de la ley de víctimas de igual manera pues lo que nos manifestaba en Francia el municipio realizamos el proceso de caracterización de la población víctima del conflicto armado se viene en la ley de crisis del año 516 donde se puede imponer los indicadores de los efectivos de derechos esta información fue valiosa para que se nos pudiera construir el plan de acción territorial retornos y reubicaciones en retornos en municipio en la unidad de víctimas y gobernación se formuló el plan de retorno de la inspección de los placeres si bien este ya estaba formulado desde 2010 en 2019 no soy mal Adriánita a través de una sentencia que a través de una sentencia de la inspección que esto fue de una u otra manera obligado a que las instituciones ya mencionadas nos articulamos para actualizarlo de una u otra manera el plan de retorno el plan de retorno como ya lo manifestamos está en el momento aprobado el comité de justicia tradicional bien especial aprobado por las comunidades reubicación también municipio en unidad de víctimas inició un proceso de caracterización del desplazamiento vacío del acción 5 de caballos de cojuelos el acción 5 de caballos de cojuelos es una medida de grito el 9 de mayo de este año tuvimos un desplazamiento vacío de estas breas hacia la inspección del placero la vereda caballos de las familias de caballos de cojuelos regresaron y eran 55 familias en el desplazamiento se quedaron 21 entonces con las mismas familias nosotros teníamos que iniciar un proceso de reubicación ahorita ya está listo la reubicación estamos a espera de podernos encargar con la mía de víctimas para continuar el proceso y poder formular el plan de reubicación el tema del retorno al municipio ahorita el comité de justicia transicional con la personalidad de este municipio le entregamos el proceso ahorita para que ellos formulen ya el tema del plan de retorno también creo que ya han avanzado en eso no sé si la verdad no lo haya que el secretario nos manifieste a lo que respecta en términos generales pues estos son dependiendo los componentes y siguiendo las directrices de la reubicación de las víctimas de paz lo que el municipio ha adelantado yo quería también manejar un cambio con nosotros para el único que se llama el estado por supuesto aprobado tenemos para todos los componentes teniendo cada uno de los proyectos alrededor por recursos EGP propios 212 millones de pesos aprobados y por regalía tenemos 500 millones de pesos aprobados para el tema de vivienda disculpa 501 millones 192 tenemos aprobados por el tema de regalía ya están aprobados los recursos estos van para los 123 millones que van para la más nueva del albergue 213 millones para la construcción de vivienda nueva para desplazados y para estudios y diseños para la construcción de vivienda urbana para la aprobación víctima del conflicto 294 millones y 206 mil pesos eso ya está aprobado en 201 millones de pesos por regalía y por eso el tema general de participación es 212 millones de pesos para un total de 713 millones de pesos que están aprobados para el próximo año ¿listo? eso ya es en términos generales lo que tenemos ahora les dobles les doblab prepare que están aprobando los 5 en 206 millones de pesos que se akan que se van a las 1 las 2 que se van a tardar por ejemplo Gracias.